... Bueno, este es un procedimiento efectivamente generado en virtud de una denuncia seguro y que el equipo MT-0 de altos pisos a través de la BICRIM, ubicada en el lugar, empezó a hacer la vigilancia en virtud de una orden de investigar, otorgada por la Fiscalía de Iquique, y en esa coordinación los domicilios señalados se estuvieron viglando por algún tiempo. Efectivamente, el día de ayer se pudo establecer que se estaban realizando actos de venta en el lugar, lo que permitió hacer la solicitud respectiva al juzgado de garantía, que dio la autorización para ingresar a los domicilios. Y en virtud de este ingreso autorizado por el tribunal, se pudo encontrar las especies que ustedes pueden ver aquí a mi espalda, que dan cuenta de una gran cantidad de drogas dispuestas para ser comercializadas en los lugares ya señalados, y también se encontró armamento, lo que implicó tener que hacer una solicitud especial al tribunal de incautación, atendido que no se tenía conocimiento previamente de tales antecedentes. Sin embargo, con esa orden se pudo incautar toda la especie en el lugar y colocar a disposición del juzgado de garantía el día de hoy a las cinco personas que fueron detenidas, las cuales finalmente quedaron con la medida cautelar de visión preventiva. Más de 3.800 gramos de cocaína base, marihuana, un revólver marca Taurus Calibre 38, una escopeta hechiza, y además munición Calibre 556, que es para fusil. Con esto sacamos de circulación estas armas que son realmente un peligro para la gente en general y para las respectivas, para las policías. Así que, y además sacamos de circulación más de 58.000 dosis de droga. En conclusión, este fue un trabajo, la respuesta oportuna y eficaz de los requerimientos de la comunidad. El tema de seguridad pública es una materia fundamental para el gobierno, para nuestra presidenta, y vamos a seguir en esta senda, en este trabajo conjunto, obteniendo, espero yo, cada vez mejores y más resultados. ¿Qué tipos de delitos pueden denunciar y cuál es el teléfono, el llamado que le podríamos hacer a la comunidad? La verdad es que todo tipo de delitos o todo tipo de situaciones que puedan revestir caracteres de delitos. El teléfono es el 600 400 0101 y lo importante es que las denuncias que se efectúen son denuncias anónimas, donde no se les va a consultar a la comunidad, a las personas que llamen, ni el nombre, ni ningún otro antecedente, sino solamente el hecho que quieren denunciar. Se les entrega un número de atención y con ese número se puede la misma comunidad hacer un seguimiento, digamos, de la denuncia efectuada.